hola qué tal amigos cómo están pues traemos aquí a noa traemos a nuestro cliente de hoy y fíjense que resulta que no atrae un pero señor nudo así que lo voy a desenredar y voy a aprovechar para mostrarles cómo desenredar los nudos grandes normalmente les muestro y les digo miren un nudo y lo desenredo y la crema y ahí les voy mostrando pero ahorita ella ha andado muy andado muy acoplada con con mafalda va llegando la cachorrita y han andado jugando muchísimo y vean aquí trae un qué bárbaro trae un nudote y se lo voy a quitar antes de bañarla entonces voy a aprovechar para explicarles cómo quitar este tipo de nudos grandes así que vamos a acercar la cámara para que vean el proceso las herramientas cómo lo voy a poner o sea todo lo que voy a hacer vamos por por la cámara para que vean aquí todo de cerca pues aquí está el nudo miren se los voy a mostrar eso que escuchan es está tronando muy feo está tronando muy feo no ha empezado a llover pero está tronando muy feo bueno pues aquí está el nudo miren qué les parece de hecho de este lado también trae aquí estoy viendo y también trae entonces fíjense muy bien lo que voy a hacer voy a usar un peine metálico voy a utilizar una carga hoy me voy a apoyar en esta carga corta y en esta carga grande que estas son especiales para para eliminar nudos que tienes carlota no tengas miedo mente que he hecho de aquí éste 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 y porque estoy trabajando con la noa échate y pues échate y si no te voy a bajar está nerviosa por los frenos y bueno aquí está fíjense muy bien lo que voy a hacer voy a poner el peine ok voy a poner el peine acá está conmigo te la mando te quieres ir con tu mamá vete con tu mamá vente háblales porque está el ladre y ladre aquí súbete con mamá ok bueno voy allá van con la mamá ok entonces voy a poner el peine fíjense muy bien voy a poner el peine aquí está el peine aquí está el peine y aquí está el nudo sí aquí está el nudo esto para qué lo hago para despegar precisamente el nudo de la piel porque está pues adherido a la piel entonces ya aquí ya quita el nudo aquí le voy a poner crema miren miren sin quitar el peine aquí le puse crema ya vieron y ahora lo que voy a hacer es la carga miren poquito a poquito vamos a ir pasando la carga para ir desenredando entonces el peine lo que el peine metálico que es lo que va a hacer pues que no dañe yo la piel que no moleste al perro en la piel y me va a dar chanza de trabajar el nudo porque es un nudo bastante serio aquí se va abriendo entonces si es un nudo bastante considerable va a tronar muy feo pero este proceso quería que lo vieran porque muchas veces me preguntan oye y si el nudo está muy pegado a la piel como le hago pues aquí están viendo yo igual detengo detengo pero el peine el peine evita que dañe o que la carga moleste la piel del perro a ver no vamos muy bien es su hermosa miren qué padre pero mejor eso vamos avanzando y vamos avanzando ahí vamos se quiso ir la luz se quiso ir la luz pero seguimos aquí porque estas oportunidades para mí son pocas porque es muy raro que me tope yo con este tipo de nudos no porque a mis perros no se les hagan nudos sí se les hace el nudos como a todos los perros pero así estos nudos de este tamaño metidos así en adheridos hasta la piel pues muy poco entonces estoy aprovechando miren esta parte de aquí ya quedó desenredada entonces aquí me queda un poquito de problema pero ya con el peine como ya cardíe ya con el peine ya abre fácil miren aquí con el peine pues aquí me queda un poquito ahí está aquí está ya aquí ya quedó lo más despegado posible de la piel ahora sí ya se despegó de la piel ya me permite abrir a mí con los dedos no uy uy perdón corazón ya me permite abrir qué pasó Carlota te bajaste ay Carlotita Carlotita ven échate ahí pues échate ahí porque estoy ocupado con tu hermana entonces aquí ya ya me permitió despegarlo de la piel espérate corazón y ya le voy a pasar aquí la carga con mucho cuidado espérate hermosa espérate corazón ahí está abriendo ya ya mira ya va saliendo el nudo mira ya viste ya salió mira ya no hay nudo a ver aquí está un pedacito ven 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 no te muevas aquí está un poquito apretado todavía aquí miren como les explicaba en el video de ayer donde lavamos la carita la paciencia la paciencia es muy importante la paciencia y la seguridad con la que trabajemos al perro ok entonces este proceso quiero que lo vean completo a ver a ver hermosa ven 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 corazón mira ya está corriendo el peine ya está corriendo el peine ya está pasando ya ya pasó ya se desenredó aquí ya se desenredó miren aquí donde había nudo a ver voy a pasar a ver se atora poquito aquí todavía ah ok aquí ahí está ahí está mira ahí está hermoso ahí está a ver a ver corazón mira ya salió aquí el nudo ya corre el peine aquí donde no pasaba atrás de la oreja aquí donde estaba el nudo que esto era una bola y aquí queda esto poquito todavía esto finito se lo voy a quitar con esto miren ya ya se desenredó pues aquí está lo que quitamos del nudo es esto esto que está aquí en la carga esto que está aquí en la carga miren esto es lo que se sacrificó de pelito tremendo nudo traía tremendo nudo sí está considerable siempre es algo de pelito si estaba grande el nudo pero ya quedó acá hay otro poquito de pelo porque muchas veces decimos ay es que le quiero quitar los nudos pero no quiero que pierda pelo no pues está imposible está imposible miren esto era el señor nudo que traía Noah aquí atrás de la oreja y ya vieron cómo me apoyé para tratar de dañar lo menos posible la piel espérame hermosa ponte así ponte así corazón así y aquí está miren esto era donde ella tenía ese nudo grande aquí le queda una partecita abajo miren no le había visto y acá un pedacitín pero está muy muy chiquito ya es prácticamente pura como lanita a ver hermosa ven anda medio inquieta también puede ser por los truenos está tronando mucho a ver hermosa pero quería que vieran este proceso ya vieron cómo le quité un nudo grande a ver y los nudos no son problemas exclusivos de de ay el mío sí el mío no porque los cepillo diario no todos en algún momento podemos enfrentarnos con un nudo a ver corazón ahí está mira ahí está espérame está de batallos a ver te voy a pasar el peine ahí está ya mira ahí está ya qué bárbara ahí está mira listo ya quedó este lado ya quedó desenredado este lado donde les mostré que ella tenía el tremendo nudo aquí miren ya quedó desenredado que era esta parte de la oreja ya quedó entonces acá trae otro nudo aquí miren déjenme déjenme confirmar si se alcanza a ver que yo creo que sí aquí trae otro nudo no tan grande pero nudo este sí me permite abrirlo este sí me permite abrirlo con la mano así en seco no está tan adherido a la piel el otro le metí el peine recuerden le metí el peine así porque estaba muy cerca de la piel que muchas veces es lo que me dicen es que los tienen muy pegados a la piel entonces pues aquí está aquí está este otro nudo le vamos a poner un poquito de la crema cero nudos de la marca chance artisan que es la crema que utilizamos para desenredar ahí le pusimos al nudo este sí lo puedo agarrar sin problema porque está un poco más despegado de la piel y le pasamos la carga ¿verdad corazón? y le pasamos la carga ven haz así a ver corazón las herramientas son muy importantes muy muy importantes las herramientas con las que trabajemos para que nos ayuden a alcanzar dame chance así ponte así lo que estamos buscando a ver a ver no dame chance ahí dame chance es así porque no me dejas ver y te voy a lastimar más y te tengo que quitar el nudo no te puedes ir con el nudo eso es otro eso es otra cosa que cuando ya te pongas a decir le voy a quitar los nudos es de le quitarle los nudos a ver hermoso que se me está yendo para atrás ahí es de quitarle los nudos porque pues no tiene caso empezar y luego parar y empezar y luego parar entonces el perro nunca se va a acostumbrar a una rutina y te recomiendo que vayas nudo por nudo no quieras ir a ver no quieras ir no quieras ir a un pedacito aquí luego otro acá y luego aquí y luego regreso allá y así no hay que agarrar el nudo hasta que logremos desenredar ponte ahí y fíjense que con noa no me había pasado pero como les digo ahorita trae ahorita trae nueva compañera de juego a ver no ya vamos a acabar ya ponte así ya vamos a acabar aquí ahí viene mira ahí viene mira ves ya está corriendo aquí ahí va saliendo vamos a quitar lo que le ah no esto es de noa ah pues esto es también de noa pero era el otro nudo digo para que se vea lo que sacamos ahora del otro nudo a ver ponte así y esa es otra que el perro debe entender que estamos trabajando y que tiene que aguantar porque muchas veces nosotros somos de que ay no pobrecito ya ya no quiere ya no quiere no no se trata de ya no quiere o si quiere se trata de que es algo que necesita es algo que necesita y es algo que se tiene que hacer miren ahí va saliendo el nudo poco a poco a ver no ahí está miren entonces también eso es importante porque muchas veces decimos no ya lo dejé porque ya no aguantaba ya pobrecito ya y pues no los nudos pues cada día que están los nudos es peor y peor y peor aquí ya ya desenredamos la parte de acá ya desenredamos esta parte a ver hermoso para quitártelo lo finito ahí está y miren esta parte ya quedó pues este fue el nudo del otro lado que eran los dos nudos que traía aquí pegados en la oreja entonces ahora lo que vamos a hacer es bañarla y les muestro cómo quedó Noah después de haberle quitado estos acá está el otro miren estos tremendos nudos que le quitamos qué tal este que era el de lado bueno el de lado derecho viéndola de frente era el de lado derecho este era el que más adherido estaba la piel este no tanto pero también era un nudo considerable así que la vamos a bañar y les mostramos el resultado final pues aquí está Noah ya terminamos su baño y ya vieron cómo desenredamos esta parte aquí atrás de la oreja que traía ella unos nudos grandes y muy adheridos a la piel siéntate corazón siéntate así tantito tantito ya vamos a acabar pues espero espero que lo que les acabamos de compartir les sea de ayuda y cuando su chichu traiga por ahí un nudito así sea muy grande no le tengan miedo y lo sepan trabajar con calma con paciencia apoyándose en los productos y las herramientas necesarias listo volteo para allá mira para que te vean y les mira cómo quedé mi nombre es Alejandro Santillana ella es Noah y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos